Este es un buen sitio para instalar el campamento base. Esto es una senda, señor Londo. Si quiere que le organice esta acampada, aquí mando yo. De acuerdo. Dieter, pásate al asiento móvil, te estás acercando. Ese del cuero rojo es el tupe de Elvis. Vaya juguetitos que tienen. Sencillamente Ingen busca un número limitado de socios para sufragar los costes de expansión. La gente no recorre medio mundo para visitar un zoológico. Hay que llevárselo hasta ellos. El señor Hammond lo sabía. Antes de soñar con una isla, comenzó a construir un anfiteatro. Y San Diego es el marco perfecto. Podría estar completado y recibid visitantes en menos de un mes. Quieren llevarse los animales de aquí, a tierra firme. Creo que debo deciros algo. Hammond me dijo que ellos podían venir y mandó un segundo plan. ¿Qué es segundo plan? A mí. Podríamos decir que está vivito y goleando. Tiene una pata rota al coche que no nos ha ido. Se ha ido a la cabeza. ¿Tienes idea de lo que haces? ¿A dónde vas, papá? Mamá está muy furiosa. Ya tienes para un capítulo de tu libro. ¿Estáis heridos? ¿Qué necesitáis? ¡No! Nuestro equipo de comunicaciones ha sido destruido. Estamos todos atrapados. Lo estamos todos. Y gracias a ustedes. Al menos venimos preparados. Hay una central de comunicaciones aquí, cerca del centro de operaciones. Si llegamos allí, podremos enviar un mensaje.